Muy buenas noches aquí de Barcelona, Micaela con ustedes de vuelta y muy contenta porque estamos realizando otra charla en la segunda edición de Cultiva tu Bienestar Personal y nada, siempre la verdad que es un placer compartir con ustedes los que están mirando y he aprendido un montón en todas estas charlas que realizamos con Tarana Edición y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y espero que estén muy bien y el tema de hoy es de la huerta a la mesa y nuestra guía en esta charla es Mariano Bueno, un experto con más de 40 años de experiencia en el mundo de la agricultura, la geobiología y la alimentación ecológica entre muchas muchas cosas, así que estoy muy contenta de tenerlo Mariano hoy y para esta presentación vamos a seguir con Jaume Salinas que nos va a contar un poco acerca de Mariano, de su trayectoria y de cómo se conocieron también. ¿Cómo estás Jaume? Hola, buenas tardes Micaela, buenas tardes a todos y una vez más gracias por conectarnos, conectarse con nosotros o seguirnos posteriormente en este ciclo de charlas que llevan por título Cultiva tu Bienestar Personal. Finalizamos el ciclo para este 2021 con un broche de oro, ya que la entrevista que les proponemos hoy es con Mariano Bueno, a quien le agradecemos muy sinceramente que haya accedido a compartir sus conocimientos con todos nosotros. Mariano Bueno hace honor a su apellido porque es una persona buena, muy buena y a la vez muy bueno en todos los hábitos a los que dedica su sabiduría para hacer mejor nuestras vidas, tanto a nivel material como así decirlo también en lo espiritual. Es pionero y gran divulgador como experto de la agricultura ecológica, la geobiología, la bioconstrucción y las alternativas de vida más saludables en nuestro país y en Latinoamérica. Su trayectoria personal y profesional le ha permitido abarcar áreas tan multidisciplinares como la agricultura, la ecología, la biología, la física, la arquitectura, la psicología, la alimentación sana o la salud natural así como en el ámbito del crecimiento personal. Es autor de numerosos libros, la mayoría de los cuales se han convertido en referentes en el ámbito de su competencia. Así tenemos que por ejemplo en geobiología y geoconstrucción tenemos la casa saludable, el libro de la práctica de la casa sana, el gran libro de la casa sana o vivir en casa sana. En el ámbito de espiritualidad y conciencia tendríamos el fluir con la vida o la muerte, el nacimiento o una nueva vida. Y en agricultura ecológica, que es el ámbito que hoy vamos a tratar con él, tendríamos el huerto familiar ecológico, del huerto a la despensa, un huerto jardín ecológico, tu huerto ecológico en casa, manual práctico del huerto ecológico, perdón, cómo hacer un buen compost, los alimentos ecológicos o cultivar tus remedios. Como decía bien Micaela, este conocimiento lo ha adquirido con más de 40 años de investigación en los campos de la agricultura y de la alimentación. Y Mariano Bueno nos abrirá el camino hacia una buena salud y una buena alimentación. En este ámbito, quizás el más importante, pone de manifiesto el principio hipocrático que la alimentación sea nuestra principal medicina. Y este es el tema con el cual hemos invitado a este ciclo de conferencias con el título del huerto a la mesa. O cómo orientarnos para que en nuestra despensa podamos tener los alimentos más sanos y nutritivos en contraposición a la gran cantidad de alimentos que nos ofrece el mercado con escaso valor alimenticio, por no decir en algunos casos incluso dañinos. Soy consciente de que nos encontramos en unas fechas próximas del calendario en las cuales es difícil no cometer algún exceso, yo el primero, pero que tenemos 360 días más por delante para tener, mantener o adquirir unos hábitos saludables de alimentación. Por último, les recomiendo muy vividamente que accedan a su página web www.mariano-bueno.com que lo encontrarán al final de este vídeo editado de esta entrevista o que simplemente busquen por internet cómo adquirir sus libros. Están prácticamente todos disponibles y son todos muy recomendables. Y sin más, cedo de nuevo la palabra a Micaela para que inicie sin más tardar esta entrevista. Muchas gracias y felices fiestas. Muchas gracias, Jaume. Felices fiestas para ti también. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, dar las gracias a Jaume y a Tarana Ediciones por contar conmigo para compartir experiencias y la verdad es que, bueno, un poco abrumado de cuando, por todo lo que ha contado Jaume, de mí. Yo simplemente quiero compartir mis experiencias y mis reflexiones como persona que le da muchas vueltas a las cosas y que quiero saber y disfruto compartiendo lo que voy aprendiendo. Entonces, encantado, Micaela, de poder compartir. Muy encantada también. Tienes, bueno, una trayectoria increíble y, bueno, hay mucha expectativa después de toda esta presentación de Jaume, porque veo que eres un hombre interdisciplinario y con mucha, mucha actividad. Así que, no, mentira, va a ser una charla tranquila. No te preocupes. No hay tantas expectativas, pero no defraudar. Vamos a ver. Obvio que no, Mariano. Bueno, Mariano, nada, me encanta que estés aquí. Es muy loco. El nombre de mi papá también es Mariano. Así que, buenísimo. Bueno, sí, seguramente está mirando ahora. Bueno, hay muchísimo para hablar, pero antes de comenzar con la charla, siempre me gusta empezar con esto de cómo comenzaste a generar interés en todo lo que es la alimentación, la geobiología. Son varios ámbitos, ¿no? ¿Qué vino primero? La geobiología, la alimentación sana. ¿Cómo empezó tu trayectoria aquí, en este ámbito? Es difícil de enmarcar porque todo en la vida son sinergias, son flujos, ¿no? En este caso, la alimentación es el punto clave, pero también la agricultura. Yo, como hijo de familia de agricultores y mente inquieta, pues con 14 años analizaba mi vida y la sociedad. Era en los años 70 cuando el desarrollismo en España estaba en auge, las fábricas y tal. Y yo me miraba y decía, bueno, pero yo no me veo en una fábrica, no me veo en un despacho, no me veo en un taller. A mí me gusta la tierra y decidí dejar los estudios para dedicarme a la tierra, para ser agricultor. Paralelamente, tenía muchos problemas de salud, ha sido la típica, el típico niño que siempre estaba en manos de médicos, con problemas, con 16 años pesaba 90 kilos, con problemas de estreñimiento, problemas de lipos... Bueno, realmente, aparte de varios otros problemas de salud graves, y con todas esas cuestiones en la cabeza y con unos talleres de capacitación agraria que hizo el Ministerio de Agricultura en los años 70, con 15-16 años, me hablaron del DL50. Y parece una tontería, porque siempre que digo el DL50 casi nadie es consciente de qué significa DL50. DL50, que es dosis letal en ratas al 50%, era la única prueba que tenían que hacer los fabricantes de plaguicidas usados en agricultura, con los que se rocian las plantas que luego comemos, ¿vale? La única prueba que tenían que hacer es ir dando un poquito de ese plaguicida en la comida de las ratas, y si a cabo de un tiempo determinado se morían más del 50%, no se autorizaba. Pero si no se morían más del 50% de las ratas, eso se aplicaba, pensando que no iba a pasar nada, ¿vale? Porque no se muere, no es tóxico. Claro, cuando de repente descubres todo el tema de alteradores hormonales, sustancias cancerígenas, ¿vale, vale? Pues no ha matado, pero ha provocado un cáncer, no ha matado, pero yo desde entre una crisis me di cuenta que los alimentos que estábamos produciendo los agricultores estaban envenenando la tierra, los alimentos, estábamos envenenando, además con una cierta hipocresía, porque siempre dejábamos, cuando sulfatábamos, dos surcos para comer en casa. O sea, nosotros veníamos los alimentos que sabíamos que eran tóxicos, pero nosotros no los comíamos. Entonces me parecía una falta de moral total, una falta de ética. Dije, no, tiene que haber alternativas. Y es cuando en el 77-78 descubro que en Francia hay algo que se llama agricultura biológica, que es producir alimentos sin productos químicos, sintéticos, ni plaguicidas y tal. Y bueno, ahí empieza una trayectoria por la agricultura biológica, que luego en los 80 en España se traduce con el concepto de agricultura ecológica, que viene a ser lo mismo, pero es la forma que lo denominamos aquí, o en los países sajones es agricultura orgánica, que es una forma de cultivo sin emplear todas sustancias potencialmente tóxicas o químicosintéticas que van a alterar o la microbiota del suelo, o la biología de las plantas, o de quien las consume. Y ahí, en el año 81, la revista Integral, que fue la gran divulgadora de todos estos temas en España y a la que realmente estoy muy agradecido, porque eso, el grupo de médicos, esa cooperativa, ya se inició con la revista Integral en los 80, finales de los 70, 80, fue, nos abrió muchas conciencias, nos aportó mucha información, nos descubrió un mundo que desconocíamos. Ahí también descubrí la geobiología, un articulito que habla de geobiología y bioconstrucción, era la época en que estaba en Francia aprendiendo y resultó que en París, en la Universidad Verde de París de Chamarán, daban un curso de geobiología y bioconstrucción. Y allí que me fui porque sentí que eso era algo que hubo como una intuición de que me apasionaría y ha sido así, ¿no? Y entonces ha ido en paralelo. La agricultura ecológica y la geobiología y la bioconstrucción y la alimentación saludable ha ido en paralelo. Sin comentar que a los 17, en todo ese proceso de tomar conciencia de la importancia de la alimentación y de cómo estábamos en verdad, pues cayó en mis manos un libro, curiosamente, que es lo que más padecía entonces en un estrimiento crónico para estos típicos de mucha gente por comer alimentos refinados, etcétera, sobre... Uy, perdón, me dice que la batería... Un momento. Un momento. Tranquilo. Un problema de conexión. Un segundo. Tranquilo, tranquilo. Mientras tanto estoy apuntando todo lo que me dice Mariano porque me encanta, tiene un montón de información. Y yo siempre tomo apuntes. Tengo mis preguntas, pero estoy segura que van a surgir un montón de preguntas nuevas. También los invito a agregar preguntas si quieren. ¿Ya está? Perfecto. No pasa nada. Se ha mencionado. Genial. Bueno, pues que he dicho que paralelamente, o sea, que de alguna manera en este libro, y se ha hablado de un libro de los años 70, del doctor Bander sobre el estrimiento, explicaba que básicamente los problemas, la mayoría de problemas de salud, incluido este, tenían que ver con alimentos refinados, con pan blanco, con harina blanca, con azúcar, etcétera. Y dije, pero si es lógico. Y además con los alimentos cárnicos, entonces planteaba que la mejor forma de alimentarse y tener buena salud era una alimentación más vegetariana e integral, de alimentos íntegros. Y dije, ah, pero ¿se puede ser vegetariano? Total, que a los 17 me hice vegetariano y desde entonces, o sea, ahora tengo 63, pues llevo más de 40 años con una alimentación, o sea, sin comer carne y pescado, con una alimentación más integral, más íntegra, con alimentos, la mayoría frescos del huerto. Y la verdad es que tengo una salud que nunca, o sea, hasta los 20 más o menos que empecé a recuperarme, nunca he tenido tan buena salud como ahora. Física, mental, a los niveles, o sea, que realmente, como dicen, para mí ha sido una vía de crecimiento personal, como comentábamos antes, pero también de vivir una vida más plena y más saludable. Y de alguna forma ha sido una investigación constante de todas las áreas, buscando el porqué de las cosas y en la medida posible, pues compartiéndolo, que es lo que estamos haciendo. Se ha cortado un poquito la última parte que el internet, ¿qué habías dicho? La última parte que habías ido. Esta última parte decía que, de alguna manera, ese proceso de aprendizaje, de cómo llevar una vida más saludable, de preguntar, de preguntar a las personas, ¿y tú qué estilo de vida llevas?, ¿cómo te alimentas?, investigar, 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 ir descubriendo qué factores son los factores que propician más salud del ejercicio, la actitud mental, la alimentación, la geobiología, las radiaciones que nos rodean. O sea, para mí lo importante es ver el conjunto todo, no solo qué alimentos son los sanos, sino cuáles son los factores que propician salud y qué factores pueden perjudicarla para, en la medida de lo posible, evitarlos. Y eso es un poquito, en la medida que he ido aprendiendo, comprendiendo y descubriendo, de investigaciones de aquellos que se han preocupado por ir a fondo, pues también un poco mi labor ha sido recoger esa información que está ahí, pero que a veces se divulga poco y hacerla llegar al máximo gente posible. Es un poco, con lo que me siento a gusto, es investigando y compartiendo todo lo que voy aprendiendo. Me encanta, me encanta. Hay un montón, bueno, mientras hablabas, hay un montón de cosas que vinieron en mi cabeza, ¿no? En principio, la cuestión de los agroquímicos y los tóxicos, lo que decías, ¿no? De las ratas y tal. Bueno, en Argentina mismo, y en muchos países de Latinoamérica, hay un montón de personas que hoy sufren con malformaciones, y un montón, niños especialmente, por todos estos agroquímicos. Es muy importante eso, y es muy loco, porque creo que en la época, ¿no? De los 70, 60, los baby boomers, esta cuestión de, esta, como, el capitalismo en auge, ¿no? De producir, que estamos descubriendo más maneras de hacer, hacer, se explotó mucho la cuestión de los agroquímicos, y después, la conciencia llegó después. Y todavía no llegó, porque todavía está, está entre nosotros, todos estos productos, todos estos agroquímicos, que nos hacen muy mal a la salud, y también al ecosistema. Es devastador, por eso es tan importante todo el trabajo que estás haciendo. A ver, lo que no somos conscientes es que, ¿por qué Alemania es uno de los países con más conciencia ecológica? Porque es uno de los países que, primero, se contaminó. Es el país, el mayor productor de agroquímicos, de soncias químicas tóxicas, etcétera, desde siempre, desde final del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces, ellos empezaron en los 50, 60, ya a padecer las consecuencias de esos agroquímicos. Nosotros, justo en los 70, empezaron a llegar. Y en Argentina, pues, masivamente, pues, a partir de los 80, 90, que entró la soja transgénica, y entraron los agroquímicos, pero de una manera brutal, y sobre todo el gliposato, que es el gran destructor de la vida. Ya está comprobado científicamente hasta qué punto es un alterador hormonal, pero sobre todo, daña la microbiota de los microorganismos de la tierra, de las abejas y de los humanos, y por eso está creciendo tanto la celiaquía. Ya se ha relacionado directamente la celiaquía con la presencia de glifosato, resto de glifosato, de un herbicida en los alimentos que consumimos. Entonces, estos países que la industria llegó más tarde, nuestra conciencia ecológica también ha venido más tarde, porque hemos empezado a padecer las consecuencias en forma de cáncer y enfermedades degenerativas, mucho más tarde que aquellos que empezaron antes. Entonces, hasta que no pasan 20 o 30 años de agroquímicos masivos, no se ven las consecuencias desastrosas para el medio ambiente y para la salud de las personas. Y lo triste es que ya teníamos la información, ya la teníamos de Alemania, la teníamos de los países desarrollados, pero se van a los países que todavía no tienen la información a seguir el mismo proceso, solo por business, solo por dinero. Sí, especialmente muchos países subdesfrosados, también, o en vías de disarroso, que también, bueno, ya sabemos cómo es esa historia, pero un poquito para traernos esto a nuestro día a día, porque estamos muy ocupados, siempre vamos al supermercado, todo rápido, todo consumir, todo un trámite, la alimentación muchas veces es como un trámite para nosotros, ¿no? ¿Cómo definirías lo que es un alimento ecológico? Más allá del greenwashing, más allá de todo, ¿qué es un alimento ecológico? Vale, ¿un alimento ecológico debería ser aquel alimento que ha sido producido? Mira, yo, en el último libro que se llama Alimentación natural y salud, recojo unas reflexiones que ya había avanzado en el libro La vida sana contada con sencillez, en la cual, planteándome todo esto de cuál sería una forma de alimentación saludable, cómo reconocer qué alimento es el más saludable o el más ecológico, etcétera, hay mucha desinformación. Incluso hay personajes, y les llamo personajes, que están financiados, por ejemplo, por una empresa, una empresa, un holding que se llama ASABIO, Asociación de Empresas de Biotecnología, que financian a científicos y a biólogos y tal, para que hagan discursos como, uy, lo ecológico vaya timo, qué tontería que comas ecológico, si en realidad no es mejor que lo convencional, y entonces hay mucha desinformación. Pero, en realidad, lo que vemos es que eso ya ha estado siempre, desde los años 70 que hubo, empezó el tema de la agricultura ecológica en Alemania, llamaban biodinámica, Bayer ya pagaba a periodistas para que sacaran artículos diciendo que si todo el mundo se pasara a lo ecológico no habría suficiente alimentación, suficiente alimentos para alimentar la población mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho interés en desinformar Entonces, ¿qué sería un alimento ecológico? Un alimento ecológico, primero, tiene que ser un alimento saludable, un alimento que aporte salud al consumidor, esa es la primera base. Segundo, para que sea saludable, se ha visto que cuanto menos procesado esté, porque ahora está lleno los supermercados de alimentos ecológicos ultraprocesados, pues un ultraprocesado es igual de tóxico y de malo, aunque lleve el sello ecológico que sea convencional. En cambio, cuando vamos a los alimentos frescos, fruta y verdura sobre todo y legumbres, mira, curiosamente en el libro Alimentación Natural Salud, cuando hablo de las legumbres digo, bueno, no es tan importante que las legumbres sean de producción ecológica porque no se sulfatan mucho, porque son plantas de cultivo secano y tal. Rectifico, por si alguien lo ha leído, rectifico. Desde hace unos años, cereales y legumbres se sulfatan con glifosato justo unos días antes de la cosecha. Y dices, ¿para qué un herbicida antes de la cosecha? Pues para acelerar el proceso de secado y que la planta al morirse por el herbicida concentre todos los nutrientes en el grano y se seque mejor, están usando un herbicida que queda en esos restos en cereales y legumbres cuando no son de cultivo ecológico. Entonces, decir que ecológico tiene que ser saludable y después dándole vueltas dije, a ver, hay todo un movimiento que se llama slow food. Claro, slow food que es muy interesante, comer de proximidad, kilómetro cero, productos locales, etcétera. Tiene una mala traducción porque decir comida lenta en contraposición a comida rápida o fast food. Entonces, dándole vueltas dije, no, deberíamos llamarlo comida con tiempo. Comida que ha sido producida con tiempo. Que esa lechuga, ¿sabéis cuánto tarda una lechuga desde que se planta en una convencional agroquímica, desde que se plantan en la tierra? Bueno, primero decir, una ecológica, una que no hemos forzado en su proceso, puede estar de dos a tres meses en la tierra haciendo fotos. Tengo mi cajón aquí y me están tardando bastante, así que ahora entiendo por qué. Haciendo fotosíntesis, absorbiendo minerales, haciendo polifenoles, distancias más allá de los nutrientes, ¿vale? Pues una convencional tarda exactamente 21 días, desde que se planta hasta que se cosecha, porque se le echa muchos nitratos, que ahora vemos todos los efectos de los nitratos. El 70% de las aguas potables de España tienen contaminación por nitratos a unos niveles preocupantes. Pues esto se está abusando en la agricultura. Pues esos nitratos hacen que la planta absorba mucha agua, infle a base de agua y nitrato y nitrógeno y plaguicidas y hormonas de crecimiento vegetal. En 21 días esa lechuguita se convierte en una lechuga presentable que parece lechuga y va al supermercado. No tiene nada que ver con una lechuga que ha estado tres meses, vuelvo a repetir, haciendo fotosíntesis, absorbiendo nutrientes y lo notamos en el sabor, pero nosotros lo notamos porque hay algo más que agua y nitrógeno, ¿no? Entonces, ecológico es aquello que no ha sido forzado con agroquímicos, con hormonas, con nitrógeno, con pesticidas, para que en menos tiempo produzca más. ¿Qué pasa? Obviamente es mucho más rentable para un agricultor hacerle cada 21 días hacer una cosecha, quiere decir, en tres meses va a hacer tres cosechas, vendiéndolo un tercio más barato que lo que compramos como ecológico, gana dinero. Porque en tres meses ha hecho tres cosechas y el que lo hace sin forzar va a necesitar mucho tiempo. Claro, luego la gente dice, es que lo ecológico es muy caro. Bueno, ¿no es que lo convencional es excesivamente barato? ¿No será que lo convencional está producido como los productos que encontramos en el TOA 100? Y muchas veces hago la reflexión, la mayoría de alimentos que compramos y encontramos en el supermercado convencionales, en realidad son productos que han sido procesados, producidos, perdón por la redundancia, con el mismo planteamiento que los productos del TOA 100, de los chinos. Es máxima cantidad, pésima calidad, pero mínimo precio. Low cost. Queremos que sea low cost, queremos que sea barato, nos da igual que no tenga calidad. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿conocéis algún mecánico que compre las herramientas al destornillador o la llave inglesa en el TOA 100, a 60 céntimos, a un euro el destornillador? ¿Hay algún mecánico que cometa esa insensatez para luego tirarlo? Pero en cambio sí comimos, sí compramos productos low cost del supermercado que parecen lechugas, que parecen manzanas, que parecen alimentos y no lo son, porque no tienen los principios básicos para ser considerados alimentos. Ecológico es el que precisamente se aleja de ese planteamiento low cost, de ese planteamiento máxima producción, pésima calidad, mínimo precio y busca el precio justo para un producto que no ha sido forzado y cuanto es cierto a lo ecológico y a lo local y lo de proximidad, porque comer manzanas ecológicas que vienen de Chile o de China, tampoco es ecológico, obvio. O sea, que no hace falta que vengan a decirnoslo. Si hay en Lérida manzanas, comemos las de Lérida, pero si hay un vecino que tiene, mejor las de ese vecino, ¿no? Y si puedes hacer tu huerto en la terraza de tu casa o un huerto urbano, todavía mejor. Sí, sí, a eso quiero llegar. Yo creo que, volviendo a lo que decías, bueno, lo viste tú mismo con todas las fábricas y con todo el boom de la producción, que también nos hemos mal acostumbrado al precio de las cosas también. Y obviamente se entiende la mentalidad por ahí de una madre, por ahí con cuántos hijos y por ahí que su sueldo no lo permite o que está apurada y que tal. Siempre va a ir al supermercado, la mayoría de las veces, ¿no? Por lo menos decir, ay, pues tal, tal, tal cosa, no sé qué, sin fijarse en el valor nutricional, en el ecológico y tal. Puede ser que también sea difícil para muchas personas llevar el día a día, pero también es porque nos hemos mal acostumbrado a un sistema que no funciona, ¿no? Que, bueno, que funciona, pero que no nos hace bien. También mirarlo también un poco a este lado. A veces, a veces yo llevo el tema a otros niveles. Casi todo el mundo que nos está escuchando, viendo, tiene un teléfono móvil. Un teléfono móvil hay desde 60 euros a 1.500 euros. ¿Qué compra la mayoría de personas? El de 60 euros o el de 600, el de 300, el tal, o busca un poco más de calidad. Entonces, yo me pregunto por qué hay unos bienes de consumo que nos gastamos alegremente el dinero y mucho dinero y otros elementos de consumo, como son los alimentos que deberían darnos salud, que ahí queremos recortar. Y esto, la estadística es muy clara. En los años 50, en los años 70, las familias españolas gastaban el 50% del presupuesto familiar en comida. En los 90 era el 20%, 22%. En el 2000 era el 16%. O sea, gastamos un 16% de nuestro presupuesto en comer. Pero cuando analizas los datos de lo que gastamos, resulta que el 24% de ese 16% lo gastamos en comer fuera de casa. ¿Qué significa comer fuera de casa? Significa que unas patatas que tú puedes comprar en el supermercado a 60 céntimos o un euro al kilo, las vas a pagar a 20 euros el kilo en un plato de patatas bravas, por ejemplo. No sé si me explico. Vas a pagar un precio desorbitado. En cambio, irás al supermercado y comprarás los 60 céntimos convencionales y no las de euro 50 ecológicas, porque piensas que comprando las convencionales 60 céntimos ahorras. O compras un aceite industrial, un aceite de oliva de este que está súper refinado y que sabemos que es tóxico, porque vale 3 euros y el ecológico vale 6. Y tú dices, ya, pero la cantidad de aceite que yo pongo en la ensalada cada día, el que sea, el que me haya gastado 6 euros en un litro significa que voy a poner 5 céntimos más. Me voy a gastar 5 o 10 céntimos más en cada plato. Eso no va a comprometer mi economía. En cambio, compro el más barato de 3 euros, que sé que no es saludable. Además, lo sé, ¿vale? Y compro las galletas María o los cereales. Fijaros a qué precio. Mira, yo pongo un ejemplo muy tonto. ¿Sabéis cuánto vale el salvado en la cooperativa agrícola? O vas a comprar el salvado para las gallinas. El salvado vale a unos 20 céntimos el kilo. Y el salvado es la base con la que hacen el all-brun. Esas barritas para el estreñimiento, como comes fantástico y después comes las barritas de all-brun para no tener estreñimiento. Si un paquete de 100 gramos te vale 2 o 3 euros, quiere decir que estás pagando 20 euros el kilo por algo que vale 20 céntimos. Y te lo gastas hasta 20 euros el kilo en salvado cuando vale 20 céntimos. En vez de comprar un arroz integral o un cereal integral y comer el cereal integral. Ah, no, es que el arroz integral vale 3 euros y el convencional vale 1,50 euros. Sí, sí, sí. Es una locura. También yo creo que el capitalismo ha disfrazado muchísimo, ¿no? Y es un poquito de marketing, de branding también ahí. Nuestras prioridades, como bien dijiste, ¿no? Como que fueron cambiando entre generación y generación. Es como que todos queremos tener el móvil último modelo, pero no podemos gastar un euro más o ni siquiera ir a la cooperativa a comprar algo que no tiene un color, que no tiene una marca, que no tiene un branding detrás, que eso es lo que tanto nos llama. Es más, yo te digo, yo viví 11 años en Estados Unidos. Y te cuento lo que es el supermercado aquí, ahí, o toda la cuestión de la alimentación. Bueno, allí ya es el común de la... A ver, tengo unos amigos que estudié hace poco, bueno, hace... No, hace poco, hace ya 15 años y vinieron horrorizados. Me dicen, mira, hacían esto de tipo B&B, de ir a casa de gente que les alquilaba. Y dicen, claro, una pareja joven de 20 y tantos años que trabajaban hasta las 5 o 6 de la tarde y llegaban a casa y tenían dos sofás, una tele enorme, un mando de distancia cada uno, y en medio una neverita con un microondas. Y los sábados iban al gran superficie de comida solo para microondas. Llenaban el carro comida solo empaquetada para microondas. Llenaban una nevera de sal mega grande y luego la neverita. Y se sentaban delante del sofá con los mandos a distancia, iban sacando cositas, metiendo en el microondas y comiendo. Esa era su comida. ¿Es comida o es veneno? Bueno, pues qué está mostrando la estadística actual. Si cualquiera de vosotros entráis en los informes del Carlos III que publican cada año sobre de qué morimos, de qué muere la población a nivel mundial, descubriréis que hasta hace poco, hasta hace dos o tres años, decían, ahora estoy hablando por hablar, porque no recuerdo, no tengo las cifras bien en la cabeza. 12 millones de personas mueren al año por problemas cardiovasculares, infartos, ictus, etc. 9 millones de personas mueren, más o menos, mueren al año por cáncer, todas las variantes de cáncer. 3 millones y medio de personas mueren al año en el planeta por problemas de diabetes y síndrome metabólico. Claro, sumas y hace más de 20 millones de personas mueren por tres patologías que son degenerativas y están directamente relacionadas con la alimentación. Y sigues bajando y vas donde la gente está preocupada y dices, muertes por guerras. ¿Qué es lo que preocupa a todo el mundo? Muertes por guerras. 180.000 personas. 20 millones de personas mueren al año por enfermedades que podrían mejorar, que están en sus manos, hacer cambios, alimentarse mejor, hacer ejercicio, etc. Y eso no nos preocupa. En cambio, la guerra o los atentados, de atentados mueren varios miles de personas al año, poquitas, pero eso asusta. Y comer alimentos tóxicos que están en los supermercados, eso no asusta a nadie. Nos han cambiado. Y otra preocupación, el hambre del mundo. Miras las estadísticas anuales y resulta que hay 700 millones de personas que padecen hambre. No que se mueren de hambre. Atención al dato. Padecen hambre. 700 millones en el planeta. Pero miras las estadísticas y hay 2.000 millones de personas con sobrepeso y obesidad que está directamente relacionado con cáncer y enfermedades degenerativas. O sea, hay muchos más miles de millones de personas que están enfermando por una mala alimentación que por carencia de alimentos. O sea, de lo que vemos actualmente es por una mala alimentación y por un mal estilo de vida. Hasta ahora nos decían, no, la genética y tal. Las estadísticas actuales, problemas genéticos que no vamos a poder salvarnos, patologías que son directamente genéticas que tú no vas a poder evitar, entre el 5 y el 7% de las patologías que está padeciendo la población mundial. Problemas ambientales, el aire que respiras, los tóxicos, etcétera, etcétera. 25 más o menos por 100 de las patologías están asociadas. Pues si vives en una gran ciudad, ya la OMS reconoce que el aire de las gran ciudades es cancerígeno. Pues tienes más problemas de cáncer que si vives en un medio rural. Vale. Y resulta que el 70%, 70-70% de las patologías desde una infección, o sea, desde un resfriado hasta un tumor, tienen que ver con estilo de vida. Alimentación, ejercicio, etcétera. Y eso no depende de que haya más hospitales, de que haya más médicos, de que haya más medicamentos o de las farmacéuticas. Depende de decisiones personales. Está en nuestras manos cambiar estilos de vida, alimentarnos mejor, hacer ejercicio, tener una actitud mental positiva. Eso no va a depender ni de tecnología ni de medicinas, sino de decisiones personales, porque estadísticamente es lo que nos está matando o enfermando o haciendo, amargándonos la vida. Entonces, ¿de qué me sirve tener un buen cash, ser un triunfador en no sé qué, o tener una empresa que gano muchos millones o lo que sea, o un youtuber de estos que ahora se hace tal? Y dentro de unos años no me va a servir de nada, porque mi cuerpo no me va a seguir, que es lo que está pasando, sin contar todos los problemas, digamos, mentales o depresivos o que la primera causa de muerte antes de los 40 ya no sean los accidentes evitables, antes de los 40 ya no sean los accidentes, somos suicidios. Que los 80 años esté pensando en suicidarse, algo no anda bien. Y ahí la alimentación, y podríamos hablar la microbiota, que no hemos tocado el tema, pero todo lo que la ciencia nos está mostrando ahora y algo que ya sabíamos, ahí la microbiota, los microorganismos simbióticos con nuestro cuerpo son un factor clave en nuestra salud y en nuestra física, incluso mental. Y lo desconocemos casi todo. Sí, hemos, por suerte, bueno, todo lo que hablaste es muy lindo porque la verdad que con Jaume en Cultiva tu Bienestar hemos tocado un montón de estos temas, creo que en diversas charlas, lo que hablaste también de la salud mental, lo que hablaste de nuestros hábitos, lo hablamos también mucho con Miquel, y ahora estamos encontrándonos en la microbiota también, lo hablamos con Asteriza tus bacterias, con Chusep. Así que también hemos tocado ese tema y me gustaría también tocarlo contigo, ese tema. Y nada, todo lo que dices es completamente cierto, también vas a acordar mucho, hay un libro que se llama Sapiens, no sé si lo conoces, de Yubal Noal. Quiero leérselo, pero... Bueno, todo lo que dices también es el esquema de ese libro, que hemos avanzado tanto tecnológicamente y tal, y antes eran las guerras los que terminaban con nuestras vidas, era realmente el hambre, y ahora es como que tenemos un montón de tecnología a nuestra disposición, hemos avanzado un montón, pero nosotros no nos estamos haciendo cargo en esos hábitos de día a día, así que completamente de acuerdo con todo lo que dices. Y quiero tocar un tema antes de hablar de la microbiota, si no te molesta, que es acerca de los alimentos que vienen de cercanía, ¿no? Y por qué es tan importante, y lo estábamos hablando antes, ¿no? La información que tienen estos alimentos, que tienen estas plantas, ¿no? Que son los polifenoles, ¿por qué es tan importante consumir los alimentos que están cercanos y qué son los polifenoles? ¿Nos puedes explicar un poquito? Es curioso, y gracias por la pregunta, porque es un tema que me apasiona, tanto por lo que implica para la agricultura ecológica como para nuestra salud y nuestra vida. Polifenoles, bioflavonoides, vitaminas, todos hemos oído hablar de esas moléculas que son poquísimas, es más, voy a hacer una comparación muy curiosa, volviendo a lo de alimentos del todo a 100, alimentos ultraprocesados low cost, y es cuando un bioquímico coge un tomate convencional y un tomate ecológico o una lechuga la tritura y la pasa por el enalisis bioquímico con el espectrómetro de masas, con la opción y tal, y dice, uy, son casi equivalentes, solo hay un 3% de diferencia de esto o de lo otro. No siempre, porque si alguien quiere información al respecto, verá todos los trabajos de la catedrática de la Universidad de Valencia, de la UPV, Dolores Raigón, que ha publicado varios libros sobre la calidad de los alimentos y alimentos ecológicos, esta mujer está investigando, está analizando continuamente las diferencias en nutrientes, en vitaminas, en polifenoles, en proteínas, de alimentos convencionales, de alimentos ecológicos, y en todo salen diferencias a veces pequeñas del 5% o a veces un 14% más de hierro, un 24% más de proteína, etcétera, los ecológicos siempre ganan. Y curiosamente, los ecológicos de proximidad y variedades locales siempre tienen más polifenoles y más sustancias terapéuticas que los industriales o los transgénicos o los híbridos. Con esta salvedad, sabemos que tiene más. Dicen, ya, pero si solo hay una diferencia de 3 o del 9%, hay que pagar un 20% más por un 9%. Y digo, mira, si cogiéramos, hagamos la misma analogía, ellos dicen que eres tonto si como es ecológico. O sea, incluso hay un biólogo que está ahí haciendo guerra contra lo ecológico y dice, lo ecológico vaya timo, ¿no? O sea, si comes ecológico te están timando. Y yo digo, mira, esto es como si alguien que se ha comprado un Mercedes SLK, que no sé lo que vale, pero se va atrás sobre los 60.000 euros, me dicen que le han timado. ¿Cómo que le han timado? Por comprarse un Mercedes descapotable SLK. Sí, porque si trituramos el Mercedes y analizamos todos sus componentes, el hierro, el plástico y tal, son los mismos que un Seat Panda. Un Seat Panda que compras por 10.000 euros. Entonces, si tienen los mismos componentes un Mercedes SLK que un Seat Panda, si pagas 60.000 euros es que eres tonto por comprarte el Mercedes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo han sido amalgamados esas moléculas? ¿Cómo han sido estructurados? Y ahí es donde entran los polifenoles. Los polifenoles serían como la tecnología punta, como los microchips de dirección asistida y tal. Y esto es lo que nos enseña la epigenética. Todos los seres vivos intentamos adaptarnos continuamente a las condiciones que nos enfrentamos. Por eso seguimos vivos, por eso generación... Y eso es la epigenética. La genética de base es como el sistema operativo de tu ordenador y la epigenética, el ARN, es los programas que son adaptativos. La evolución. Que vas cargando y vas ajustando para sacarle el mejor provecho a tu ordenador y que funcione bien, ¿vale? Pues ese ARN, esa epigenética que está continuamente cambiando, nos está permitiendo adaptarnos. Entonces, se ha visto que las plantas que crecen en un determinado medio, que están soportando frío, calor, radiación solar, virus, contaminantes químicos, para sobrevivir, o sea, si sobreviven, es por lo que han generado moléculas defensivas o reparadoras del daño. Se ha visto que en cultivos de patateras, es que es impresionante, tres, las mismas variedades de patatas, plantadas en tres sitios diferentes, unas con abonos químicos, otra con un poquito de, solo con tierra, y otras con, una con tres kilos de estiércol, de compost, y otras con seis kilos. Se ponen invernaderos y cuando se han crecido totalmente, se añade SO2 y ozono, que produce lluvia ácida. Las que han sido cultivadas con abonos químicos, se secan, se mueren, o sea, se queman por la lluvia ácida que se ha provocado ahí dentro. Las que han tenido tres kilos de compost en la tierra, el 80% de las hojas se han secado. Y estamos diciendo que es la misma patata. Y la patatera, que ha soportado lluvia ácida, pero ha tenido seis kilos de materia orgánica en el suelo, solo se queman el 40%. ¿En qué significa? Ha generado moléculas reparadoras del daño que le produce la lluvia ácida. ¿Por qué? Porque ha ido a buscar en la despensa los botes de plantas medicinales, si fuera un humano, y estaba llena de cosas terapéuticas, que son esos polifenoles, esas vitaminas, esos bioflavonoides. En cambio, la que ha sido cultivada con abonos químicos, cuando ha tenido un problema, ha ido a buscar la despensa y no había nada. Y se ha sido afectada. Con esto quiero decir, las plantas que se cultivan en un medio, al aire libre, soportando la contaminación, los virus y las radiaciones, fabrican muchísimos polifenoles. Y esto, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo una persona normal sabe que una planta tiene muchos polifenoles y muchos bioflavonoides y muchas vitaminas? Por el sabor. Casi todas las moléculas protectoras son aromáticas. Por eso las plantas medicinales, las plantas medicinales no les atacan ningún picho, ningún pulgón, ningún tal, ningún agro, nadie. Porque esas sustancias aromáticas son polifenoles defensivos. Cuando una planta que tú comes en forma de alimento, lechuga, tomate o manzana, no sabe a nada, no tiene polifenoles, no tiene sustancias terapéuticas. Igual que un aceite de oliva virgen extra prensado de forma en frío y tal, tiene un sabor intenso que se agarra. Todo eso son polifenoles, todo eso son sustancias terapéuticas, porque en ese prensado las sustancias que había en las pieles y en el jugo de la aceituna han macerado y han pasado al aceite. Pero si lo refinamos, si le pasamos por unos disolventes que quitamos todo eso y solo tenemos la grasa, el aceite, que es el aceite de oliva refinado, vale, eso nos engrasa, nos engorda, pero no nos cura de nada, no es cardiosaludable. Un aceite de oliva que haya sido refinado no es cardiosaludable. Pues una planta que no sabe a nada, bueno, pues aportará algún nutriente, pero no tiene efectos terapéuticos. Las plantas que tienen efectos terapéuticos son aquellas que han estado expuestas y que han creado moléculas, esas moléculas que son organolépticas, que le dan sabor, que le dan aromas. Y lo bueno, lo más interesante de estos estudios que estaban observando es que lo interesante sería comer plantas que han crecido cerca de donde tú vives, lo que se llama de proximidad. ¿Por qué? Porque están expuestas los mismos contaminantes, los mismos agresores que tú. De uno. Y esa planta ha fabricado moléculas específicas para protegerse de la contaminación ambiental, de ese ácido sulfúrico, de esos compuestos químicos o de esos virus del ambiente. Cuando tú comas esa planta no solo comerás nutrientes, también estarás ingiriendo moléculas que hacen de vacuna que activan tu sistema inmunitario ante esos agresores de tu entorno, incluido el frío o el calor. Si esa planta soporta el calor y tú la comes, tú tienes mecanismo para soportar mejor el calor. Si esa planta soporta el frío y tú la comes, te está dando información y moléculas para comerla. Claro, hay gente, por ejemplo, no se atrevería nunca a comer una lechuga que ha crecido en la azotea de su casa en medio de Barcelona. ¡Con la contradicción que hay en Barcelona! ¿Cómo me voy a comer una lechuga donde ha quedado su pueblo? Si cuando toca la barandilla se me pone el dedo negro eso y lo lavo con lejía para comérmelo. Bueno, con todo lo que sabemos de la microbiota hoy día, trae su error lavarla con lejía. Y es algo evidente, pero que no caemos en ello, es que si vives en Barcelona, en Valencia o en una gran ciudad de las que ahora el 60% de la población mundial vive en megaciudades, resultará que por tus pulmones, como por cada ser humano, pasan unos 20.000 litros de aire al día. Quiere decir, estás inhalando 20.000 litros de un aire cargado de esencias químicas, tóxicas, de compuestos, de virus, de bacterias, de todo, que entran dentro de tu cuerpo. Lo que han visto algunas empresas es que si esas moléculas, esas sustancias están encima de una planta y entran por vía oral, cuando llega el intestino, sobre todo el intestino grueso, nuestra microbiota reconoce el factor de riesgo, reconoce la sustancia contaminante, reconoce el virus, reconoce la bacteria tóxica y activa el sistema inmunitario. Lo que nos está mostrando el estudio de la microbiota y el microbioma es que el 85% de las respuestas inmunitarias de nuestro cuerpo son respuestas que activan nuestra microbiota intestinal, pero para ello tienen que recibir la información. Por eso el exceso de higiene nos está matando, porque no recibimos la información de los agresores del medio. Y como igual lo vamos a respirar, si tenemos la información, porque le ha llegado por vía oral a las bacterias, de que estamos respirando un aire tóxico, el cuerpo fabricará moléculas defensivas reparadoras para ese aire tóxico, para todo lo que nos resulta agresivo desde el entorno. Por lo tanto, comer de proximidad, incluso diría, aunque no sea ecológico, es mucho más saludable que comer algo que viene de miles de kilómetros. Entonces, para mí, si puedo comer una manzana o una lechuga ecológica de un agricultor cercano, no solo me aportará más nutrientes de más calidad, sino me ayudará a reforzar mi sistema inmunitario, a reforzar mis microbiotas, mucho más que una manzana ecológica que venga de Chile o de China, que decía antes. Sí, 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 me encanta todo el respaldo científico para algo también tan, no si lo pensamos, es como que la naturaleza misma realiza sus procesos, tiene sus mecanismos de defensa, es dejar las cosas fluir con naturalidad, cuando nos interponemos en ese proceso, con todas estas cuestiones, es cuando nos estamos sacando todo lo bueno que nos da la naturaleza misma, que se va adaptando sola. Decimos que le estamos haciendo mucho daño en este momento, pero es fuerte la naturaleza, siempre va a pelear de vuelta. Hemos tenido una actitud un poco pretenciosa a los seres humanos y creíamos que podíamos hacerlo mejor que la naturaleza, que a través de los laboratorios y la tecnología podríamos mejorar la naturaleza. A ver, o sea, nos gusta jugar a dioses y ahora con todo el metaverso y todo lo transformado, queremos jugar a dioses. A mí que me disculpen, todo lo que nos está mostrando las nuevas evidencias científicas es que estamos lejos de comprender la magnitud. Hay para mí una bióloga que fue muy poco conocida y poco valorada en su momento, la Lynn Margulis, es más conocido el que fue su marido, el Carl Sagan, el gran divulgador de la ciencia. Pues ella, Lynn Margulis, era una bióloga seguidora un poco de la línea Lamarckiana, que también fue muy desdeñado en su momento por el darwinismo, en el cual Lamarck planteó la función hacia el órgano. Y esto es lo que nos enseña ahora la epigenética. Si tú haces esfuerzos todos los días, tú refuerzas tu musculatura. Si tú cambias tu alimentación de cárnica y tóxica, tu cuerpo se regenera y cambia tu genética por el hecho de hacer un cambio de alimentación o de ejercicio o de pensamiento. O sea, la función hacia el órgano. Y esta mujer hablaba, ya fue la precursora de todo lo que ahora sabemos con la microbiota, hablaba de que somos holodiontes, somos seres simbióticos con el resto de seres del planeta. Y es una gran evidencia. La ciencia nos había ido sacando, separando, por un lado estudiamos la cabeza, por otro lado estudiamos el riñón, como si el cuerpo no fuera un togo, como si mi vida no dependiera de todos los demás seres vivos del planeta, como si lo que yo hago no afectara al medio, ni el medio me afectara a mí. Yo creo que ahí la religión hizo bastante daño. Ahora es la ciencia un poquito reduccionista, pero en su día, yo recuerdo que en el libro de, unos de los libros de mi madre, ponía la naturaleza y cuatro reinos. Mineral, vegetal, animal y humano. Éramos algo padre. Yo los había puesto aquí para hacer un subproducto. Animal y simbólico, diría eso. Ahora, creo que somos seres biológicos adaptados a un medio. Todo lo que le ocurre al medio repercute en nosotros. Y eso es el gran aprendizaje de la red actual. Y es interesante profundizar en la microbiota porque nos aporta tanta información de cómo no somos nadie sin esos microorganismos que pensaban que eran simplemente unos hospedados ahí, que vivían de... No, no, somos simbiontes. Y una de las cosas más apasionantes cuando entro en estos temas es que cuando entras en el tema de la microbiota descubres, por ejemplo, que se han encontrado bacterias en la tierra que cuando nos contaminan nos movemos más inteligentes. Tenemos más memoria, tenemos más procesos cognitivos. ¿Cómo, cómo? O sea, que hasta mi conciencia depende de los microorganismos que hay en mi cuerpo. ¿Pero qué pasa con la alimentación? Cuando se analizan las heces de personas que viven en pueblos no contactados tienen de 1.500 a 2.000 cepas o familias de bacterias y microorganismos diferentes en sus intestinos. Y cualquier, perdón por la expresión, caca de un occidental medio no llega a 700 familias. Quiere decir, falta la mitad de los microorganismos que hacen funciones biológicas. Está sorprendiendo descubrir que cada grupo de bacterias están especializados de nuestros intestinos en sintetizar los nutrientes específicos. Hay grupitos y familias concretas que fabrican los nutrientes para el corazón. Hay familias de bacterias que fabrican los nutrientes para el hígado, para los riñones, para el cerebro. ¿Qué pasa cuando toma un antibiótico o como alimentos ultraprocesados con conservantes que son bactericidas? Porque un conservante lo que se ocupa es de destruir las bacterias para que ese alimento se conserve mucho tiempo. Pero cuando llega a mi cuerpo destruye las bacterias de mi cuerpo. Y resulta, un medicamento que en laboratorio no afecta al hígado, cuando tú lo comes te machaca las bacterias que alimentaban al hígado y tu hígado empieza a fallar. Y no es por el medicamento, sino por lo que se ha cargado en tu cuerpo. Entonces, es irracional. Este sistema de matar moscas a cañonazos y destruir tanto por supuestos riesgos, no tiene... Entonces, estamos viendo que necesitamos repoblar nuestra microbiota para tener mejor salud. O que el 70% de la dopamina que nos hace felices, estar contentos, estar bien, la estén sintetizando bacterias intestinales, entonces mi felicidad depende de mis bacterias. Pues sí, señores, ya se ha visto que una alimentación ultraprocesada y con muchos alimentos refinados, azúcar, aninas blancas, bollería, etc., es depresiva. La gente que come muchos alimentos industriales entra en fases depresivos, y es por una razón muy sencilla. Para que nuestras bacterias estén contentas y nos fabriquen dopamina, hay que alimentarlas. Si tú comes refinado, todo eso es asimilado en el intestino delgado. Las enzimas del intestino, ¡pum!, pasa sangre. Pero no llega comida para las bacterias del intestino grueso. Si no les llega comida, no están contentas y no nos premian con endorfinas o dopamina. Por eso la gente estreñida que suele comer refinado suele estar de mal humor. ¿Vale? La gente que van de toma la barrita que te aportará fibra para tus bacterias y fabricarás dopamina. Oye, pues come integrante. Come íntegro y ecológico y tendrás contentas a tus microorganismos. Y uno, y aparte de comer, de evitar todo lo refinado, ahora le llaman ultraprocesado. Desde siempre era lo refinado. Evita todo lo refinado como el primer paso para tener buena salud. Si tu presupuesto no te permite ecológico, quita todo lo refinado convencional. ¿Vale? Segundo paso, come básicamente plantas lo menos refinado posible y de producción local y ecológica a ser posible. Ese sería el otro tema. Y después, una vez haces esto, unir el resto de factores. Iba a dar un dato y se me ha ido. Perdón. No, no. Un montón de consejos. Pero justo te iba a pedir eso porque justo estamos finalizando la charla aunque podríamos seguir un montón porque la verdad que ni siquiera llega... Bueno, quería hablar también acerca de la importancia de los huertos en las ciudades también que estuvimos hablando un poquito antes de comenzar la charla. pero me gustan estos consejos y me gustaría que... Bueno, nada, que por ejemplo una persona que hoy en día está teniendo una dieta con alimentos procesados que no tiene esta conciencia de alimentación. Tres pautas para comenzar. ¿No? Porque también es difícil. A veces los seres humanos somos animales de hábitos y es difícil los hábitos que tenemos reincorporarlos, cambiarlos. Hay que hacerlo. ¿Pero cómo podría empezar una persona que quiere realmente este concepto y quiere empezar a alimentarse bien? Yo empezaría manteniendo los mismos hábitos pero cambiando los alimentos ultraprocesados y alimentos refinados y alimentos llenos de azúcares, de grasas saturadas. Pensad que a la industria le interesa. La industria cuando come esos productos, eso que te dan como cereales para desayunar a los niños que es un veneno puro y perdón y lo voy a decir siempre, eso que venden como cereales para desayuno es veneno para los niños y de repente sale alguien en YouTube o en TikTok dando garbanzos de desayuno al hijo y la tratan a esta mujer de no sé qué. Es que los hijos son súper saludables, tienen una proteína buenísima y además tienen la piel del garbanzo tiene una sustancia antidepresiva. O sea, realmente una madre es más buena madre por dar garbanzos a su hijo por la mañana que darle eso del paquete a base de harina refinada y aditivos químicos que es tóxico para su hijo. Por lo tanto, lo primero es que sigue tus hábitos pero de forma ve pensando en cómo sustituir aquello que comes habitualmente por menos refinado, por hacer posible la mayor parte de los alimentos que sean de procedencia vegetal. Ahora, por suerte, el mercado está lleno ya de proteínas vegetales que si de guisante, que si de soja, etcétera, que sustituyen muy bien pues se ha visto o simplemente las legumbres que mucha gente ha hablado de los cereales, cereales, yo como muy pocos cereales. Para mí, la base de mi nutrición como base, aparte de la verdura fresca del huerto y tal, son las legumbres. Las legumbres está todo. Tienen un alto índice proteítico de primera calidad, tienen hidratos de carbono y tienen todos los nutrientes necesarios y es lo que, curiosamente, que me gusta la historia de la agricultura, son lo primero que domesticamos no fueron los cereales, fueron las lentejas y fueron los garrabos, fueron las legumbres. Entonces, tú comes y hay otro alimento, ya sé dónde quería ir antes, hay un alimento que cada vez se aconseja más en la gama de esos alimentos y yo, por todo lo que he investigado, lo aconsejo realmente que son todo lo que tenga que ver con setas y con hongos, todo lo que tenga que ver con... champiñones, itaque, toda la gama de, digamos, de boletus en general, porque se ha visto que aparte de tener una proteína de muy buena calidad, la fibra, la fibra de las setas en general, de los hongos en general, es súper prebiótica, les encantan nuestras bacterias y con esa fibra fabrican toda clase de polifenoles y sustancias reparadoras y moléculas reparadas para el organismo. Cuando escribí el libro Alimentación Natural y Salud, me sorprendió varios estudios en China que las mujeres que comen habitualmente 10 gramos y 100 gramos de setas diarias, no hay casos de cáncer de mama. Tiene una capacidad autorefinado porque activa toda la vida microbiana, volvemos a la microbiota, pero hay que alimentarla. Entonces, todo lo que tenga fibra por encima de lo que esté refinado y concretamente lo que son setas en general, añadirlo en sustitución de la carne que no aporta gran cosa y menos la carne estabulada actual. Si comiéramos carne, llevo 40 y tantos años de alimentación vegetariana y no siento ni deseo ni necesidad porque, bueno, los análisis que me hago tanto en tanto es que no hay carencia de nada, por lo tanto, es una tontería pensar que necesitaré tal y no tomo suplementos. Mi concepto es todo lo que me da salud tiene que salir en el plato de comida como llevamos millones de años saliendo del plato de comida. No viene de laboratorios ni viene de úlcera ni de, ¿cómo se llaman? Eso los, ahora los superalimentos o los, no hay superalimentos, hay alimentos, tienen que ser de calidad. Entonces, de alguna manera, el volver a, o sea, el tener como base alimentos que nos da la tierra, que nos da la naturaleza, lo menos procesados posibles y, uf, me he vuelto a... No se te escuchan más. Pero básicamente sería eso, ir, si no quieres cambiar de datos, luego, el primer hábito a cambiar básicamente sigue la dinámica de lo que comes, pero lo que, vuelvo a repetir, cambia lo ultraprocesado, lo muy refinado por elementos que sean más, que estén menos procesados de proximidad, como hemos dicho, y de predominio vegetales. Solo con eso ya ver un cambio muy positivo en tu vida y en tu alimentación. también cuidado con las etiquetas y leer los ingredientes y los contenidos también de las cuestiones porque muchas veces caemos en el marketing rápido, decimos, wow, no sé, con adjetivos más que nada, ¿no? nutritivo, bueno, la mejor parte de tu desayuno, tal. No, adjetivos no, necesitamos información, ingredientes, porque el marketing es muy estético. Incluso mirar bien todo lo que son aditivos, hay muchos alimentos, y vuelvo al tema ecológico, hay muchos procesados, ultraprocesados ecológicos que tú miras y sí que tienen los aditivos autorizados en la agricultura ecológica, pero hay uno, por ejemplo, que es el sorbato potásico, que es un conservante que se utiliza tanto en convencional como en alimentos procesados ecológicos que no se ha visto que sea tóxico, por lo tanto, está autorizado, pero cuando se investiga la microbiota, sabemos que el sorbato sorbato potásico machaca nuestra microbiota. Entonces, no es tóxico, está autorizado en la agricultura ecológica, pero lo puedes encontrar en muchos alimentos procesados, tanto convencionales como ecológicos. Entonces, ser consciente de que el tema es más global y bueno, que no solo hay que alimentar el cuerpo, hay que alimentar también a quienes nos alimentan y hay que cuidarla y también tocar la tierra. Antes decía de esas bacterias que cuando nos contaminan nos vuelve más de interés, pues hay un montón de microbiota. En una de las investigaciones del libro de alimentación natural y salud me sorprendió que cuando se analizan los microorganismos que hay en nuestro intestino, se analizan los microorganismos que hay en la tierra, que son los que procesan y los que transforman la materia orgánica en nutrientes para alimentar la planta, o sea, cuando echamos compost no alimentamos la planta, alimentamos a quien alimentara la planta y resulta que los microorganismos que hay en el agua de mar que alimentan al plactón, o sea, que son los intermediarios que alimentan al plactón, resulta que compartimos el 70% de familias de bacterias en nuestros intestinos en la tierra o en el agua de mar. Por lo tanto, comer una zanahoria con tierra no hay ningún problema porque además de nutrirnos y es ecológica obviamente, nos va a servir de probiótico porque va a reponer alguna de las familias que ya se hayan podido perder, o sea, que a veces el miedo está en lo que llamamos suciedad, pero hoy día la suciedad es química, hoy día limpiamos las casas ensuciando el planeta ensuciando de químicos nuestro hogar, o sea, y limpiamos las verduras ensuciándolas de sustancias químicas cuando lo que nos debería preocupar es la química sintética y no la química natural, los polifenoles, los bioflavonoides, las vitaminas, todo eso que es la química natural que genera las plantas cuando se las deja crecer de una manera sana y natural. Sí, sí. Y Mariano, bueno, me contaste que sos vegetariano, yo también, bueno, no como carne y muchas veces recurro a lo que es la soja o desafortunadamente a veces caigo en estos productos vegetarianos y tal y esto es como una duda que viene de mí pero por ahí si hay personas escuchando también, hay muchos de estos productos como veganos o vegetarianos que también son muy sintéticos, ¿no? ¿Qué aconsejarías esas funciones? Yo ahora estoy preocupado, entre comillas, estoy preocupado por todo ese movimiento me parece fabuloso de jóvenes sobre todo que se pasan al veganismo porque están, a ver, pensad que en estos momentos uno de los grandes destructores del planeta es la carne estabulada, cuando digo que es la carne estabulada es animales que están criados de una manera totalmente industrial en granjas que la alimentación es soja y maíz transgénico que viene de millones, de miles de kilómetros, perdón, de miles de kilómetros que ha habido una contención brutal con máquinas, con plaguicidas, con abonos químicos, con la huella de carbono de transporte, todo esto para rentabilizar están desapareciendo la mayoría de granjas pequeñas, la mayoría de pastores están desapareciendo porque están haciendo megagranjas de 2.000 o 20.000 vacas metidas en una granja todo mecanizado, etcétera, etcétera, bueno, pues esto es antiecológico, antieconómico y antisaludable, antinatural total, esa carne llegará a tu plato muy barata pero se ha visto que esa carne no es, y la OMS lo dice, o sea, que el consumo de carne roja y de carne procesada está relacionado con un veintitanto por ciento de los cánceres actuales, pero esto está ahí reconocido por la ciencia, entonces sabemos que podemos cambiar esto por unas proteínas de mejor calidad, yo personalmente la soja la descartaría, es una visión personal, diciendo, habiendo garbanzos y lentejas y guisantes, base de proteína fabulosa que asimilamos muy bien, nos hemos tragado la soja porque los americanos empezaron a cultivar toneladas de toneladas de soja para alimentar el ganado estabulado y como tenían excedente dijeron, bueno, vamos a buscar nuevos mercados y empezaron a vender una soja texturizada, la soja no sé qué, la leche de soja, no sé qué de soja, pero para nuestra salud nos es más fácil asimilar la proteína garbanzos, lentejas, judías, alubias y guisantes realmente porque tienen muy buena calidad que de la soja, entonces, por suerte, cada vez hay más alternativas en ese sentido y vuelvo a lo del veganismo actual que muchos jóvenes están dejando de comer carne pero comen ultraprocesados, miren bien que no lleven un elemento cárnico pero en realidad están comiendo alimentos tóxicos, alimentos tóxicos para los otros, alimentos desequilibrados nutricionalmente, alimentos saturados de azúcares o de grasas saturadas o de aditivos, pero claro, como son veganos entonces hay que tener la doble conciencia es, yo si no como carne estoy contribuyendo a evitar el maltrato animal, a evitar sufrimiento innecesario, estoy contribuyendo a bajar la huella ecológica, pensar que para conseguir un kilo de proteína animal de carne necesitamos que coma 10 kilos de proteína vegetal, si esos legumbres y cereales que damos al animal para que llegue un kilo de comida a nuestro plato, un kilo de proteína, lo repartiremos de población en forma de cereal y legumbres donde come una persona carne comerían 10, con lo cual tendríamos 80% de las tierras disponibles para producir alimentos y podríamos crecer la población sin ningún problema y esto lo están diciendo los grandes paneles internacionales, lo están diciendo los grandes técnicos que la mejor forma de contribuir a mejorar el cambio climático es reducir drásticamente el megaconsumo de carne que estamos teniendo porque es antieconómico y es antieconómico y sobre todo es antiesaludable es que es lo que está una de las causas que están machacando la salud de la población otra cosa consumir animales yo por decisión propia tampoco pero aquellas personas que no puedan prescindir de la carne pues comes menos de más calidad que de animales que han pastado por una pradera que han transformado hierba que nosotros no podemos asimilar en comida que llega a tu plato esto es ecológico y esto es más saludable esa es mi sí sí me encanta porque estoy completamente de acuerdo y bueno también mi decisión propia de alimentación va muy en mano en eso tampoco no sé por ejemplo si llega un momento que tengo que comer carne si sucediese en algún momento bueno comería carne ecológica pero tampoco es algo que la dejé y no es algo que estoy deseando tampoco como bien dijiste lo reemplazás con un montón de alimentos riquísimos de muy buena calidad también tienen hierro que también tienen proteína bueno y ahí tengo una pregunta nos decimos un poquito pero bueno vamos cerrando con una pregunta de un usuario que me mandó es cierto la famosa intoxicación del aceite de colza de los años 80 o fue en realidad una intoxicación producida por unos pesticidas que venían algunos cultivos de tomates de levante español muy específica la pregunta sí esto fue una gran campaña de desinformación ese pesticida era un nematicida fabricado por la Bayer y que se observó que las personas que desarrollan el problema habían combinado un aceite adulterado o sea el tema es había un aceite industrial de colza el aceite de colza es sanísimo hay países que consumen aceite de colza pero era un aceite industrial que llevaba unos aditivos amargantes y de color era de un color verde o azulado porque era para uso industrial y hubo unos comerciantes listillos que le añadieron una serie de disolventes y sustancias químicas para quitar todos esos sabores amargos y tal y ese aceite se vendió como aceite de oliva y era aceite adulterado con sustancias químicas se vendió pero no todos los que tomaron ese aceite desarrollaron el síndrome tóxico fue la combinación de esas moléculas químicas tóxicas que había en ese aceite con la molécula química de ese nematicida o sea los que comieron ensalada con tomates que llevaban esa sustancia alineadas con el aceite desarrollaron el síndrome tóxico fue brutal los miles de personas pero si tú querías y hubo gente que desarrolló el síndrome tóxico que nunca habían tomado un aceite externo al que producían en su propia casa y desarrollaron el síndrome pero sí comieron esos tomates producidos creo que en Almería el tema fue que para cobrar las subvenciones que algunos no las han cobrado tenías que firmar un papel como que habías ingerido aceite adulterado de colza porque si no se consideraba que tu problema no tenía nada que ver con esto y no cobrabas entonces al final se manipuló tanto que seguirá yo todo esto lo estoy diciendo como opinión no digo pero la información que a mí me llegó en su día y que he ido circulando es esa sinergia entre moléculas químicas tóxicas añadidas a un aceite adulterado y moléculas químicas tóxicas añadidas a un cultivo de hortalizas con una sustancia altamente tóxica por decirlo de alguna manera wow me encanta como tienes toda esta información tan a mano me encanta curiosidad sí 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 pero también bueno nada es tu especialidad así que gracias por compartirlo y bueno ahora sí Mariano voy a cerrar con la última pregunta porque estamos robando mucho tiempo aunque súper agradecida porque la verdad que no solamente la información los consejos tu perspectiva pero la profundidad y el conocimiento científico que tienes le hace muy muy linda esta charla yo estoy muy contenta porque es lo que me gusta a mí así que gracias bueno nada para cerrar es una pregunta por ahí es un poco amplia pero por ahí podemos dar tres consejos para una persona que quisiese integrar un huerto urbano en su casa o en su balcón un pequeño huerto como como podría ser para empezar es relativamente fácil conseguir un buen sustrato la primera clave es donde va a cultivar y hoy día dada la dificultad de tener unas tierras si tienes tierras es un buen compost humus de lombriz certificado ecológico a poder ser etc pero si lo vas a hacer en tu balcón en tu terraza con una mesa de cultivo con unas jardineras yo te diría busca un buen sustrato con garantía ecológica porque por la mayoría de sustratos que venden comerciales para plantas para jardinería llevan abonos químicos sintéticos llevan enriquecido con NPK sintético por lo tanto va a haber un desequilibrio en el crecimiento de las plantas van a tener más virus más problemas porque se van a desequilibrar van a crecer más rápido pero desequilibradas por lo tanto la primera clave es un buen sustrato y la segunda clave es el sistema de riego los grandes fracasos en las mesas de cultivo y en los huertos urbanos así a pequeña escala es que la planta necesita una regularidad en el agua porque el agua aparte de ser el vector que transporta nutrientes y lo que permite la vida a las bacterias lo que le permite a la planta crecer etcétera y qué ocurre cuando tienes una mesa de cultivo o una jardinera que un día de sol intenso se evapora toda el agua de ese sustrato y la planta pasa un estrés hídrico y sufre muchísimo entonces hoy día es fácil conseguir un programador que vale 15 o 20 euros de riego y programarlo lo que he visto por ejemplo en el aire libre nosotros programamos pues media hora cada dos días o en verano cada día o en invierno una vez a la semana pero el cultivo así programa 3 a 5 minutos cada 8 horas con esto tiene resistencia ¿por qué? porque si hace mucho sol y evapora a las 8 horas la planta tendrá una humedad regular con lo cual no perderás los cultivos las lechugas no se despigarán lo que yo he observado que es el gran fracaso y a partir de ahí normalmente consigue un buen planteo haz tu siembra si puedes con semillas ecológicas y no tienes que tener problemas y si los tuvieras mi gran filosofía es no echar nada a las plantas que no echarías de aliño en una ensalada ningún problema aunque lleve la crucecita verde de Bayer no sé qué que tú no echarías en una ensalada no lo pongas en la planta porque termina en el plato entonces ¿dónde buscamos los remedios? en la cocina pulgón ajo y guindilla tres dientes de ajo y tres guindillas triturados en un litro de agua y sulfata las plantas no hay pulgón que se resista wow tatazo me encanta me lo voy a apuntar también los dos grandes problemas pulgón y hongos hongos el mildiu o incluso los oirios yogur el ácido láctico al 5% o sea un yogur por litro de agua bien mezclado mojas la planta y aparte de ser un abono foliar que le da vigor porque tiene aminoácidos y tiene sustancias que en la planta son maravillosas el ácido láctico impide el desarrollo de hongos por eso un yogur aunque esté caducado de tres meses nunca verás que tiene moho porque hay ácido láctico pues algo y ajo, guindilla y yogur lo pondríamos en la ensalada por lo tanto son los medios que nos los podemos comer y que son sustancias unas ajo y guindilla tienen muchos polifenoles y sustancias defensivas concentradas ni al ajo ni a la guindilla no le ataca a nadie pues usamos lo que ha desarrollado la naturaleza para protegerse y en este caso lo que han desarrollado las bacterias el bacillus vulgaricus que ha fermentado la leche fabrica ácido láctico que inhibe el desarrollo de los hongos por lo tanto estamos utilizando los propios sistemas que la propia naturaleza utiliza para funcionar bien y para protegerse y que lo podemos comer tranquilamente y y están salvando nuestras plantas y no tenemos que recurrir ni a una insecticida comercial ni tal ni siquiera gastarnos un dinero enorme por incluso productos con el sello ecológico es que es fácil un buen alimento de base y unos cuidados mínimos que el agua sea más o menos regular que no sufra estrés hídrico y si sale algún problema que muchas veces ni sale los remedios en la cocina bueno y si tenéis babosas cervecita ah si en serio siempre lo recomendaba y decía bueno pero a mí nunca me ha funcionado y una señora que vino a un curso de vale no te ha funcionado lo de la cerveza para las babosas porque no has elegido la marca que les gusta tus babosas que sí pero una vez que se me arrasaron un bancal de calabacines de poner varios platitos con un dedo de cerveza de marcas diferentes y al día siguiente en una había 30 babosas ahogadas lo siento por ellas en otra había no había ninguna y suelen ser las baratas estas más baratas más dulzonas o podéis añadir un poco de azúcar porque les gusta entonces van a beber o sea las estás invitando a boteñón y luego se emborrachan tanto que se ahogan un boteñón con un final muy triste bueno sí pero perfecto no pero me encanta está bien un huerto siempre que siempre que doy cursos de huerto de hecho ahora en febrero vamos a tener otro aquí en nuestro en nuestro huerto siempre que doy cursos digo que una de las primeras preguntas y que tenemos que hacernos siempre continuamente es ¿qué quiero comer? ¿vale? pues claro yo no quiero comer babosas yo no quiero comer pulgones o no quiero comer hierbas que podría comer hierbas o podría comer insectos la OMS ahora dice que para paliar el hambre del mundo habrá que comer insectos vale pues si me apetece o algún día me pasa por acabar a lo mejor pero como puedo comer son lechugas tomates calabacines entonces tengo que priorizar esas plantas sobre otros seres vivos bueno cuando estamos respirando estamos matando microbiota o sea no siempre es para vivir pero no obvio es el ecosistema ¿no? claro entonces lo que aprendes es que en realidad no hay destrucción hay una reconstrucción constante de hecho humus todos sabemos que el humus es eso negro de la tierra de humus viene humano y el humus es un estado de la materia muy peculiar es un estado el humus aunque pensemos que es el sustrato humus es un estado de la materia que integra elementos materiales gaseosos o sea es es materia es gaseoso y es líquido tiene tres estados diferentes y es la degradación de la materia orgánica o sea las plantas las hierbas las ramas las hojas cuando caen al suelo entre hongos y bacterias lo degradan lo unifican lo convierten en humus que son los nutrientes solubilizados y los nutrientes que va a poder aprovechar la planta es el humus es el ciclo de vida muerte regeneración vida o sea todo lo que muere es regenerado por bacterias y microorganismos y vuelve a dar vida en forma de humus que alimenta a las plantas y eso es también lo que nos hace humanos entonces hay muerte pero hay vida entonces no pasa nada en que haya si alimentamos la microbiota del suelo y de nuestro cuerpo todo funciona me encanta me encanta y creo que es perfecto cerrar la charla con eso es verdad es todo parte del ecosistema hay que dejarlo fluir hay que dejar que pasen que sucedan los procesos no tratar de intervenir todo el tiempo con esta tecnología con estos que la tecnología y que la ciencia hacía también para investigar los procesos naturales y cómo incorporarlos para llevar hábitos más sabios y para parar un poco con esta destrucción también pues básicamente la tecnología puede llevarnos por dos caminos a vivir una realidad solamente virtual artificial por ejemplo ya hay tecnología para producir lechugas sin que toquen la tierra hay unas meganaves industriales tipo las fábricas de coches donde todo está mecanizado y dos operarios con ordenador y de ahí salen un millón de lechugas cada día totalmente con luz artificial con abonos vale realmente luego que es la antítesis de esa lechuga ecológica entonces tendremos que elegir en algún momento si queremos vivir una vida más real o más virtual si queremos ponernos el casco de realidad virtual y meternos en el metaverso y dejar de existir y tomar todo así artificioso o vivir una vida más real tener contacto con la naturaleza estamos redescubriendo los baños de bosque los baños de o sea estamos redescubriendo que somos seres biológicos o sea todo es un medio y cuando nos desenraizamos y nos alejamos de esa naturaleza de madre naturaleza enfermamos entonces no tiene sentido entrar en metaversos para enfermar y no disfrutar de la vida estamos descubriendo que el contacto con la naturaleza al comer alimentos que han crecido en la tierra nos da más salud nos da más felicidad pues es barato es sencillo hay que desconectarse más de las pantallas y tocar más la tierra exacto manos en la tierra justo iba a decir esto y si nos ensuciamos tocando la tierra nos hace más inteligentes absolutamente absolutamente Mariano inmensamente agradecida por todo tu conocimiento desde lo más grandioso hasta la solución de la acá dice un usuario la cervecita de las babosas le encantó la solución así que gracias sumamente agradecida por esta charla estoy muy contenta de cerrar el 2021 con esta charla porque me encantó ha sido una de mis favoritas lo siento me ha sido una de mis favoritas gracias a Micaela gracias a Jaume gracias a Tarana gracias por permitirme compartir toda esa inquietudes que desde pequeño me mueven y como habéis visto una de las cosas que me apasiona a veces demasiado me apasiona demasiado es poder sentirme útil y compartir todo eso así que muchas 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 gracias mucha salud y como dicen salud y buenos alimentos es lo que necesitamos panza llena corazón contento también y panza llena de alimentos muy ricos y muy saludables y ecológicos eso es la clave gracias te mando un abrazo bueno nos hemos excedido bastante pero he disfrutado cada minuto de esta charla aprendí un montón gracias por acompañarme una vez más esta charla va a estar colgada mañana por la tarde en nuestro canal de youtube si la quieren compartir con alguien que seguramente les sirva mariano bueno es un genio como dicen en mi país de todas esas cuestiones así que les invito también a visitarlo en su página web a leer sus libros también voy a dejar información al respecto en nuestro canal de youtube y bueno me despido me despido de 2021 con ustedes aquí espero que tengan unas muy felices fiestas que disfruten con sus seres queridos y que por favor coman muy muy sano y muy rico y que aprecien cada minuto cada instante ha sido un placer compartir este año de charlas y conocimiento con ustedes hasta luego y que estén muy bien y que estén muy bien y que estén muy bien